Las playas del litoral oriente lucieron abarrotadas de visitantes durante el fin de semana de la presente temporada vacacional, quienes disfrutaron el puente por la semana mayor. En el balneario Chiquilá, desde el mediodía se notó la presencia de bañistas, al igual que en la playa conocida como de Cancunito, donde cientos de pacientes disfrutaron del mar, sol y arena, lo mismo que en las coloradas y San Felipe. En ambos puertos los servicios con mayor demanda fueron para llegar a la playa, servicio que prestaron los lancheros con un costo de 350 pesos, además de los tours para admirar los flamencos y el baño maya, cuyo costo es de 180 pesos por lancha. Otros sitios visitados fueron el puerto de El Cuyo, este último perteneciente a Ticimín, donde cada año los habitantes de ese municipio y comunidades vecinas se concentran para disfrutar los días de azueto. Con imágenes e información de Isauro Chi, Notivision.